Sembrando futuro, San Cristóbal avanza. Tomy seguirá trabajando por la provincia promoviendo ante el gobierno el proyecto de construcción de un hospital regional. Más centros de atención primaria con calidad, seguridad y la presencia de médicos de familia. Así como la instalación de nuevas farmacias del pueblo en todos los municipios de San Cristóbal. Y el fortalecimiento de la cobertura de los medicamentos de alto costo y enfermedades catastróficas. Tomy Galán, tu senador.